Michelle Jot y compañía gestión inmobiliaria entregamos a nuestros clientes la mejor asesoría y el más riguroso de los servicios para lograr una óptima transacción experiencia y el mejor nivel de contactos además de un staff de profesionales especialistas en el área seriedad y confianza para la adquisición o venta de una propiedad que puede ser una de las decisiones más importantes de su vida venga y confía en nosotros Michelle Jot gestión inmobiliaria para más información visítanos en www.micheljotpropiedades.cl